A mi no me saques tu genio que te lo mato, si estas gordo lo dejo flaco, si estas flaco tómate algo, huye de lo malo, buscate un trabajo que hace algo sano, aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mio pa mi saco, lo tuyo mas barato, mi lengua pa mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire.